Hola, amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta con ustedes en este programa para cerrar ya esta semana, comenzando el mes de mayo. Espero que esta semana la hayan terminado con mucha energía. Disfruten mucho este mes, que es un mes súper bonito. Pues siempre el mes de mayo se asocia al día de la familia, al día de la madre. Así que les deseo que tengan un mayo muy lleno de cosas lindas y cosas buenas. Mi nombre es Paula Andrea. Para quienes no me conocen, Paula Andrea Arce, soy médica diabetóloga y me encuentran todas las semanas en este canal de YouTube al que pueden suscribirse. Me pueden encontrar como Vida Sana con Paula Andrea, pero de igual forma me pueden encontrar en Facebook como Clínica Vida Sana o como Doctora Paula Andrea en Instagram. Hoy vamos a tener un tema importante. Es un tema que a mí me gusta mucho porque ustedes saben que la temática, a pesar de que me hago un plan, a veces la voy modificando de acuerdo a la frecuencia de las consultas que tengo aquí en mi clínica diariamente. Y quiero hablar un poco sobre la alimentación y la colitis. Yo me imagino que ustedes han oído hablar que muchas personas se quejan de tengo el colon inflamado, me siento que estoy como panzoncita, tengo mucha flatulencia, me duele mucho el estómago, tengo alteraciones en el hábito intestinal. Y muchas veces consultamos y nos dicen que tenemos un síndrome de colon irritable o que tenemos una colitis. Y básicamente la colitis hace referencia a la inflamación del colon. El colon es la parte más distal del tubo digestivo que se encarga básicamente de diferentes funciones. Dentro de las más grandes está la regulación de la cantidad de agua, absorbe algunos nutrientes en la parte final, se encarga de sacar los desechos también. Y tiene que ver mucho con la parte del manejo microbiológico del tubo digestivo, de lo que es la flora intestinal y demás. Obviamente cuando este órgano se inflama, causa síntomas. Cuando tenemos una inflamación en la garganta, pues nos duele la garganta, nos duele el oído, se nos pone enrojecida una articulación y demás. Y cuando el colon también no comienza a funcionar bien, tenemos alteración en la motilidad, hay acumulación de gases. Entonces las personas lo que refieren muchísimo es sentirse con el abdomen grande, puede haber muchísimo dolor. El dolor puede ser tan intenso que la gente consulta y entonces le dicen que son piedras en la vesícula, le dicen que son cálculos, piensan a veces que son problemas ováricos. A veces se confunde, es tanto el dolor que se puede confundir con una apendicitis y esto varía de persona a persona. Lo importante es que recordemos que aparte de la distensión abdominal, de la flatulencia, puede haber dolor, pero hay un aspecto que es bien importante y es la irregularidad en la consistencia de las heces fecales. Y aquí tenemos el espectro de personas que la colitis se les manifiesta con estreñimiento severo y dificultad para evacuar los desechos, pero hay personas que presentan por el contrario unas diarreas terribles, muy líquidas, que incapacitan su día a día. ¿Qué es lo que pasa con esta colitis? Que muchas veces se nos hace tan severa que nos impide funcionar adecuadamente y resulta que las personas viven en función de ver qué pasa con ese colon. Se sienten muy mal, toman muchísimos medicamentos, pero a veces se nos olvida la parte importante y es los cambios que debemos de hacer en la alimentación. Les cuento que yo me he encontrado de todo, me he encontrado hasta comentarios de que la alimentación no va a mejorar la colitis, de que la alimentación empeora la colitis, pero yo les cuento aquí y lo que me gusta compartir con ustedes es mi experiencia de qué pasa cuando andamos mal del colon y resulta que yo confío muchísimo en el beneficio sanador de los alimentos y estoy muy clara de que la colitis es un proceso de alteración química a nivel de nuestro colon donde interfieren incluso neurotransmisores como la serotonina. Cuando tenemos la serotonina baja, tenemos más riesgo de que el colon se inflame, hay alteraciones en la motilidad, hay cambios químicos a nivel del funcionamiento también del colon, pero dependiendo de lo que comamos, las manifestaciones van a ser mayores o no. Quiero compartirles qué es lo que yo les recomiendo a los pacientes cuando tienen problemas de colitis. Esto es una generalidad muy grande, lo más importante es que ustedes visiten a su médico de confianza, pero tengan en cuenta que la alimentación ayuda mucho. Ahora, el colon irritable está directamente asociada con la parte del estrés. Cuando nosotros estamos estresados, pues tenemos más chance de que el colon se inflame, entonces vamos a tener que tener la alimentación un poco más vigilada. Yo a veces les digo a los pacientes, mire, de pronto usted se puede comer una gran ensalada, la lechuga cae muy pesada y da muchísimos gases cuando está en un crucero de vacaciones, pero si está en una auditoría, usted se come la misma ensalada y le va a caer fatal. Entonces también otro de los llamados es que ustedes tengan en cuenta estas generalidades, pero que vayan viendo el cuerpo cómo va funcionando y también piensen en que cuando tienen un episodio de colitis, revisemos qué está pasando, cómo está mi estrés, cómo está mi hora de sueño, qué es lo que tengo que expresar, qué es lo que me falta por decir, qué es lo que me estoy tragando y me está generando una necesidad de salir corriendo y como no puedo, pues entonces el colon me hace el favor de reaccionar por mí y es el que se encarga de manifestar un síntoma cuando muchas veces las emociones andan un poco revueltas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, tener en cuenta las recomendaciones de nuestro médico, pero a nivel de alimentación yo siempre recomiendo varias cosas. Tomar muchísima agua, incluir tés calientes y de los tés calientes recomiendo tomar una taza de té caliente de anís, de manzanilla, de menta, de culantro con cada una de las comidas. Los tés mejoran mucho la distensión abdominal, desinflaman y funcionan bastante bien. Además, en algunos pacientes, que lo he aprendido de mi colega de medicina oriental, ella les sugiere hacer un té con hojas de árbol de guayabo y ese té se tiene, se hace caliente, se ponen a cocer las hojas y después ese té se enfría y se toma a lo largo del día. El guayabo tiene propiedades de desinflamación a nivel del colon y funciona bastante bien. Entonces, tenemos una bebida que es el té de guayabo, que lo podemos tomar a lo largo del día, de hojas de guayabo, que funciona muy bien, pero también tenemos la parte de los tés que ayudan con los gases que pueden ser calientes después de cada tiempo de comida. Les recomiendo evitar todo tipo de bebidas enlatadas, bebidas gaseosas, bebidas que sean irritantes, porque obviamente si nuestro colon no maneja el gas y nosotros nos vamos y nos tomamos una bebida gaseosa, pues nos vamos a sentir peor. Con respecto a las frutas, hay frutas que obviamente las frutas son muy sanas, pero cuando tenemos colitis, el melón, la sandía, el mango y el jocote molestan muchísimo. En esta época, que es época de mangos y época de jocotes, he tenido varios pacientes que se me vienen revolcando y resulta que es que se han pegado una jocoteada increíble y esto no lo aguantan básicamente porque la cáscara es muy pesada y les da mucho gases, entonces hay que evitar el melón, la sandía, el mango, el jocote, pero nos podemos apoyar de la papaya. Por ejemplo, la papaya es una muy buena alternativa cuando tenemos colitis porque a veces la colitis cursa con estreñimiento, entonces la papaya, las ciruelas, la naranja, la piña son una muy buena alternativa. Entonces hay que tener en cuenta que hay frutas que también nos pueden hacer sentir un poco molestas. Con respecto a otras frutas, hay que tener en cuenta que la manzana, la pera, la guayaba, cuando tenemos procesos de colitis, las cáscaras son más difíciles de procesar, entonces hay que mejor consumirlas peladas, pero también tener en cuenta que si estoy pasando por un periodo de colitis, de la que va de la mano el estreñimiento, la manzana y la pera estriñen e impiden que haya unas evacuaciones fluidas. Entonces ya ven cómo los alimentos en diferentes situaciones, pues nos pueden mejorar o nos pueden empeorar. Con respecto a los vegetales y la colitis, yo sugiero evitar lo que son lechugas, hojas verdes, el repollo. Dentro de las hojas verdes hay que tener en cuenta la espinaca y la acelga. Para consumir la espinaca, si están muertos de ganas de comerlo en un huevito revuelto o en alguna ensalada o rellenando algún pollo o en alguna receta, pues es mejor quitarle la nervadura y cocinarla antes. Todo lo que es lechuga, repollo, acelga, lo que es arrugula, lo que es kale, que se ha vuelto también tan popular, da muchísimos gases, pero también el pepino da gases en cantidades alarmantes. Yo lo que sugiero es pelarlo y quitarle la semilla, pero con todo y todo hay personas que no lo aguantan. Se debe de evitar también el brócoli y el coliflor y esto es bien importante porque dan muchísimos gases. Entonces, si yo tengo el colon inflamado y resulta que dentro de los vegetales, porque me estoy cuidando un poco, meto brócoli y coliflor, pues realmente voy a pasar una tarde muy incómoda. Por otro lado, hay que tener en cuenta que a veces utilizamos para cocinar, por ejemplo, cebolla, chiltoma y ajo. Y cuando tenemos colitis, son tres condimentos que hay que manejar con muchísimo cuidado. No es que la comida va a quedar insípida, lo que debemos evitar es comerlos, pero realmente podemos cocinar con ellos. Lo que yo les sugiero a los pacientes es que corten la cebolla, la chiltoma y el ajo en pedazos grandes, de manera que cuando yo lo tenga servido, lo pueda quitar. Esto es bien importante tenerlo en cuenta porque a veces hacemos unas fajitas o a veces hacemos una pasta y el ajo va rallado y cuando ando con el colon inflamado, esto nos puede caer peor. Por otro lado, dentro de los condimentos, sugiero evitar lo que es la pimienta y el chile. Sobre todo la pimienta, hay personas que son súper sensibles con la pimienta y esto empeora la sintomatología de colitis. Entonces, vamos viendo cómo hay que tener cuidado con los condimentos, con los vegetales y las frutas. Sin embargo, en casos de colitis, yo sugiero evitar al máximo los lácteos. De hecho, tengo casos muy severos de pacientes que son un grupo de pacientes a los que les sugiero evitar los lácteos 100%. Leche, quesos, yogurt y cualquier tipo de lácteo, mantequilla y crema. Y básicamente los manejo con leches vegetales, leche de almendra, leche de arroz, leche de avena, leche de... Ahorita también encontramos por ahí una leche de marañón. ¿Por qué? Porque muchas veces los lácteos generan mucho gas y mucho malestar en las personas. Obviamente, esto lo decido en la medida de ver la severidad del caso, pero sí tenemos que recordar que los lácteos dan mucha sintomatología digestiva. Hay personas que logran procesar la leche sin lactosa o la leche deslactosada, pero aquí es donde viene la lectura corporal que cada persona haga y que vayan acomodando qué es lo que les sale mejor para su propia condición. Hay otro grupo de alimentos que sugiero tener en mucha reserva y son las harinas de trigo. Las harinas de trigo, aparte de tener gluten, tienen levadura y en términos de colitis pueden molestar. Entonces, también es un grupo de alimentos que hay que tener muy de lado. Yo cuando hay colitis severas también sugiero quitar los panes, sugiero quitar las harinas de trigo, sugiero quitar las galletas, sugiero quitar las pastas. Ahorita, afortunadamente, tenemos una línea de productos sin gluten y productos sin harina de trigo que funciona bastante bien. También encontramos pastas de arroz y esto es una muy buena alternativa, sobre todo cuando queremos asegurarnos que nuestro cuerpo por fin se pueda sentir bien y podamos tener como la libertad de comer sin aquel malestar, de tenernos que soltar el pantalón, de tenernos que acostar, de buscar una bolsita de agua caliente, de tomarnos algún medicamento. Entonces, ojo con los panes. Dentro de los panes a veces suelo utilizar el pan de centeno o el pan pon por nícol. Este pan no es fácil de encontrar, sin embargo, tonalí lo tiene, pepe morín lo tiene y también lo podemos encontrar en las panaderías dentro del súper como pan pon por nícol está en mi pancito y en buón pan. Es un pan que es combinación de harina de trigo y harina de centeno, pero es muy liviano y tiene una mucha mejor tolerancia en términos de gases. Cuando vamos a hablar también de otros alimentos que nos pueden molestar para la colitis, hay que tener en cuenta la flatulencia que generan los granos, las lentejas, los frijoles, los garbanzos. Ya hemos visto en otras ocasiones que son carbohidratos que tienen además proteína y una capa de fibra que es la cáscara. Esto da muchísimos gases, entonces hay que tratar de cocinarlos en la cocida, quitarles la espuma, si se puede licuarlos y colarlos para quitar la cáscara en caso de lo que los queramos consumir. Sin embargo, hay pacientes que ni así logran tolerarlo. Por otro lado, siempre recomiendo ponerlos a remojar desde el día anterior y ponerlos a remojar con un poquito de bicarbonato. Se coloca una libra del frijol, la lenteja o el garbanzo con una cucharadita de bicarbonato en agua. Este cambio de agua se hace dos veces el día anterior y antes de cocinarlos se enjuagan y se cocinan. De esta manera las leguminosas generan menos malestar digestivo, pero debemos de ir viendo qué tan sintomáticos estamos para ver si va a ser una alternativa o si nos tenemos que mover con otro tipo de carbohidratos que no den tanta molestia. Por supuesto, con todo esto, obviamente hay que tratar de mantener una dieta balanceada donde comamos proteínas, carbohidratos. No vamos a comer ensalada de pronto por la lechuga, pero sí nos podemos hacer una ensalada que tenga, por ejemplo, tomate, zanahoria rallada, chayote, chilotito y le ponemos un poco de vinagre, salecita, alguna especie y un tanto de aceite de oliva y no nos va a caer mal. Lo que tenemos que tener en cuenta es evitar los alimentos que les acabo de mencionar. Es importante para asegurar que el colon se desinflame y vuelva a tomar un buen camino y no haya molestia ni dolor. El incluir el ejercicio, el movimiento y también los invito a hacer una revisión de las características que ustedes tienen muy propias y de su personalidad que eventualmente les están generando ciertas dificultades para manejar el estrés y por eso es que el colon chilla. Así que tenemos que tener una integración de ver cómo tenemos una vida más saludable, hacemos actividad física, buscamos cómo controlar el estrés, cómo soltar un poco las cosas que no podemos controlar, cómo quedarnos con realmente lo que depende de nosotros y nos hace sentir bien, cómo tratar de tener una vida un poco más liviana sin tantas cargas y sin tantas situaciones que a veces nos ponen mal y que muchas veces al no procesarlas desde la parte emocional, pues nuestro cuerpo se encarga de hacerlo y lo manifiesta con síntomas como la colitis. Así que espero que estos consejos les hayan servido. Si tienen algún comentario o alguna pregunta, me la pueden dejar en la parte de abajo del video y con mucho gusto trataré de contestarla para que ustedes puedan quedarse mucho más tranquilos y solucionar esas dudas. Suscríbanse a mi canal, los invito de verdad que pueden encontrar información importante que les va a servir muchísimo y la pueden compartir con gente que la necesita. El canal es Vida Sana con Paula Andrea en YouTube. Así que nos vemos la próxima semana y espero que disfruten muchísimo los consejos y los videos. Bye. ¡Gracias!